Las seis con dieciocho minutos, muy buenos días, ya levántate en esta mañana, bastante agradable de martes, vemos las condiciones al momento en la ciudad de Guadalajara, dieciocho grados en el centro, ochenta y ocho por ciento humedad, el viento se encuentra en calma y qué es lo que sucede, tenemos un canal de baja presión en el noreste del país y el sistema frontal número uno de la temporada ingresando sobre el noreste de la república, afectando dichos estados al norte con bajas temperaturas, además de vientos fuertes se presentan en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se pueden formar algunos torbellinos, y también algunas lluvias debido a que hace interacción con la humedad que proviene del Golfo de México, por otra parte tenemos la onda tropical número treinta y dos, al sur del país, haciendo interacción también en el centro y centro y occidente de la república, esto ingresa bastante humedad, provocando lluvias aquí en el estado de Jalisco, por lo pronto el día de hoy aquí en la ciudad de Guadalajara, una tarde de veintiséis grados con lluvia durante la tarde y noche, la temperatura desciende a las nueve, a los veinte grados los próximos días, amaneciendo con catorce y dieciséis, máximas de veintisiete y veintiocho, hay más información, continúa con nosotros aquí en las noticias GDL.